Todos los actores vinculados al tabaco quedaron sorprendidos cuando hace unos pocos días salió a luz que desde hace dos años una empresa china registrada como Mare Group Sociedad Anónima produce cigarrillos de marcas muy famosas en ese país, en la zona franca de Florida. Así lo indica hoy una crónica del matutino El Observador, a cargo de Natalia Arroba y Gonzalo Ferreira, que devela varios detalles. De acuerdo a lo que manejan, una denuncia que llegó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por presunto incumplimiento de las pautas salariales y de normas de seguridad e higiene fue lo que encendió la alerta. El ministerio realizó una inspección el 3 de octubre, cuyos resultados están siendo evaluados, según confirmaron al observador fuentes del Ministerio de Trabajo. Luis Calachi, único dueño de la zona franca de Florida, dijo al matutino que no estaba enterado de que el Ministerio de Trabajo hubiera realizado una inspección y que eso le causaba dolor, porque si hay un hecho anómalo, quiero saberlo. De todos modos, afirmó que si una de las 300 empresas que operan en la zona incumple normas laborales, eso no lo sabe el dueño francamente. Si eso ocurriera, no es de mi incumbencia. Agregó y remató, si hubo una inspección y está mal, los matarán y que se jodan. La empresa cuenta con 98 trabajadores, de los cuales 9 son chinos. Luego de la inspección, Mare Group fue intimada de mostrar en las próximas horas los permisos de trabajo de los extranjeros y los sueldos que pagan los empleados. El sindicato autónomo tabacalero afirma que la empresa china paga un tercio de lo que debería según las pautas de los consejos de salario. Las condiciones ambientales no pudimos chequearlas porque las máquinas estaban paradas, dijo Gerardo Rey. Pero la existencia de una fábrica de cigarrillos impacta en varios ámbitos, además del laboral. Hay cuestiones de salud pública y hasta de eventuales implicaciones de contrabando o falsificación que se deben controlar. Y el hecho de que la producción sea en una zona franca aumenta los riesgos según los expertos. De hecho, una delegación del gobierno que participó esta semana en Ginebra de la octava conferencia de las partes de tabaco, patrocinada por la Organización Mundial de la Salud, planteó su preocupación por la instalación de industrias tabacaleras en otras zonas francas del continente. Nada sabían de la existencia de una industria de este tipo en una zona franca del Uruguay y particularmente en la de Florida. La primera alerta que tuvo el sindicato fue por temor a que la fábrica de Florida estuviese produciendo cigarrillos de contrabando para el mercado local. Se calcula que el 35% de los cigarrillos que consumen los uruguayos son de contrabando. El precio es mucho más barato, se consigue muchas veces en los mismos lugares que el cigarrillo legal y el margen para el empresario que lo fabrica es mucho mayor porque no paga impuestos. Eso en principio quedó descartado porque las marcas que se hacen en la zona franca no se ven en el mercado ilegal uruguayo. ¿Por qué hay más riesgos de estas industrias en las zonas francas? Tanto en Uruguay como en el resto del mundo la mayor parte del precio de un paquete de cigarrillos está pautada por los impuestos. En Uruguay representa entre el 70 y el 75% del precio de allí que de 140 pesos 100 son impuestos. Según el sindicato tabacalero en Florida se fabrican cigarrillos para las marcas Camellia y Juicy. Ambas son grifas muy conocidas en el mercado chino. Camellia es producida en China por la Kumin Cigarette Factory. Juicy por Ongta Tobacco Group. Esta última marca estará registrada por Ongta ante el Ministerio de Industria en Uruguay desde el año 2012. Mare Group exporta desde la zona franca de Florida estos cigarrillos a Argentina y también al mercado asiático, en particular Indonesia y China.